Hola amigos, ahorita estamos cambiando la abrida Esto ya me adelanta un poco Así es que les voy a explicar más o menos como esto Más o menos tienen que coincidir donde termine el resorte Para que se autore el resorte Esto va así Y luego así La parte metálica va así abajo El agua va a ser tornillo Aquí estamos Ok 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 Ahí está amigos Bueno porque cambie estas partes Pues Vamos a ver que aquí Este es un desgaste Que cada vez que pasaba por un bache esto sonaba De hecho aquí vemos que estuvo pegando la goma Se cambiaron los dos por el mismo problema que tenía Este es más visible Este es el balero Aquí estamos Aquí estamos Y decidí Reemplazar los dos Y recordemos Este tornillo Este tornillo va a apretar Ok amigos Vamos a poner Una abrida Ok Ok Como les comentaba La tapa metálica La tapa va hacia abajo Va hacia abajo La tapa Va hacia abajo Va esta Y después va este Esta toal ok amigos aquí vamos a poner en su posición en el resorte con la base esos rojos que ven esos fijadores para pegar la tuerca para que no se afluje así vamos a ponerla ya quedó instalada la abrida no les recomiendo si van a quitar el resorte hay que tener el extractor de resortes y con eso la hacen entonces vamos a instalarlo ya para que quede ok amigos ya casi terminamos ya no vamos a poner el esta tapa con su cordillo y para acabar con esto es todo así aquí está amigos vamos a poner un poquito fijador vamos a poner un poquito y 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